Que bien te ves El vestido no pudo estar mejor El momento que siempre soñé Finalmente llego Nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos Como yo Que se puede todo alcanzar Juntos los dos Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo quedo y aliento Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve Junto a mí Concebamos esta noche Y deseo escribir Una bella historia Sé que tendremos malas Sé que tendremos malas Sé que tendremos malas Pelea junto a mí Nuestro amor no te da a mí Siempre supe que eras despecial Desde el día en que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás No conocí jamás Y te guardas una beso Y la sabiduría Y la sabiduría no puedo creer A tu lado quiero un buen ser Y el mundo recorre Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te voy aliento Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve Junto a mí Concebamos esta noche Y deseo escribir Una bella historia Sé que tendremos malas Sé que tendremos malas Pelea junto a mí Nuestro amor no te da a mí Sé que tendremos malas Sé que tendremos malas Pelea junto a mí Nuestro amor no te da a mí Pelea junto a mí Nuestro amor no te da a mí Nuestro amor no te da a mí Yo aquello no te da a mí No te da a mí Nuestro amor no te da a mí Eu te da a mí Yo lánte como te da a mí No te da a mí Te da a mí Y me diena könnte a mí